Cadena 30, la televisión más abierta de nunca. Y nuestro horóscopo de la buena suerte con el número 2, que nos indica salud y prosperidad, siempre y cuando usted se mantenga decretando todas las cosas buenas. Programación neurolingüística, lo dice en muchas oportunidades, y todas las religiones del mundo se basan en lo que usted pida, en lo que usted ore. ¿Por qué no hacerlo? Virgo de mi vida, Virgo de mi corazón, tu conciencia, tu naturaleza, debes confiar un poco más a ti, debes como depositar esa confianza también en otras personas, en tus hijos, en tu familia, en tu esposa o en lo que sea. No es que te estoy diciendo que seas ingenua ni ingenuo, ¿no? De lo contrario, pero el mundo se trata de eso, ¿no? De compaginar, de que todos vayamos como de una forma, de una manera así como engranando todas nuestras piezas. No sirven las discusiones, ni los gritos, ni las peleas, ni nada de eso. Eso te estabiliza y de verdad que cuando a ti te vienen esos problemas emocionales, como que te desmedecas mucho y no sería muy bueno porque llega un momento que caes a ese fondo, entonces es bien difícil como subir la escalera otra vez de nuevo, ¿verdad? Sí, hay que subir, hay que escalar. Y yo te lo diría para que por favor no te me decaiga. Hay que divertirse, pero tampoco hay que abusar de la diversión. Hay que protegerse. Tú sabes cómo te lo quiero decir, con doble sentido, ¿no? Para que después no te estés quejando que hubo una situación de enfermedad o contraíste algún tipo de problema. Pero de todas maneras yo te diría, hay que cuidarse muchísimo la parte urinaria. Hay todo lo que tenga que ver con el sistema urinario, riñones, el vientre. Si estamos hablando de una mujer y de los hombres, del aparato, ustedes saben de lo que les quiero decir, ¿no? Así con doble sentido. Porque si no prevenimos enfermedades, ¿qué no puede suceder? Ya está claro. Como decía mi abuela, no vayan a andar sueltos y sin vacunar. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.